Bueno, pues bienvenidos una vez más aquí al canal de Camaralia y como estáis viendo hoy estamos en modo producción de podcast, producción de audio, ¿no? Y es que en el vídeo de hoy vamos a hablar del Relacar Podcast Production Studio, que es una mesa de mezcla, una consola de audio, muy similar a propuestas muy populares como por ejemplo las de Rode, pero que tiene una particularidad que para algunos puede que sea más atractiva. Y es que es mucho más económica. Es un producto interesante porque ofrece, bueno, características llamativas para llevar tu producción de audio al siguiente nivel, ya sea en directos, en la creación de un podcast o en cualquier otra cosa que se te ocurra relacionada con el tema del audio. Así que vamos a ver cómo es este producto. Bueno, para mostraros el producto he querido pues hacerlo mostrándotelo en vivo y en directo y hablándote de todas sus características, pero sobre todo viendo cuál es la calidad de sonido, ¿no? Que se puede conseguir con esta mesa de mezcla. Mesa de mezcla que tengo conectada a mi ordenador y que a su vez le tengo conectado como micrófono el Shure MV7. Un micrófono que creo que también es bastante conocido y, bueno, tiene dos opciones. Lo puedes conectar directamente al ordenador a través de una conexión USB o bien a través de una mesa de mezcla con la conexión XLR que siempre sabéis que permite, ¿no? Al ser una conexión balanceada y demás, sacarle la máxima calidad a este tipo de micrófonos por las propias características de la misma conexión. Pero bueno, el micrófono es lo menos importante, ¿no? Lo que sí que es el claro protagonista es esta mesa, ¿no? Esta mesa de Relacar es una propuesta que tiene un precio en torno a los 280 y algo de euros. Para empezar, a nivel de diseño tiene unas dimensiones bastante compactas. Tiene una calidad de materiales muy buena. Está una mezcla entre partes en plástico y partes metálicas. Y, bueno, el diseño es muy intuitivo. El diseño de lo que es toda la distribución de botones, para qué sirven y demás. Creo que con tener un poquito de idea es muy fácil de empezar a utilizar esta consola de audio. Pero bueno, vamos a ir primero por el tema de las conexiones. En la parte frontal tenemos una conexión de audio de 3.5 milímetros que sirve pues para esto, ¿no? Para poder conectarle unos auriculares y poder ser la persona que está controlando la mesa la que vaya monitorizando todo lo que está ocurriendo con las diferentes señales de entradas que se ofrece. Luego, a nivel de señal de entrada tenemos, para empezar, dos conexiones XLR, una señal de entrada para instrumento y dos líneas de entrada. A partir de aquí tenemos dos salidas para lo que sería el sonido estéreo y luego también una salida de monitor. Y ya por último, para finalizar, tenemos tres conexiones USB tipo C. Una de ellas es la que sirve para alimentar la propia mesa. Simplemente le conectas un cable USB tipo C a un adaptador de corriente que puede ser, por ejemplo, es de tu teléfono móvil, etc. Y ya la mesa consigue la alimentación necesaria, no solamente para funcionar, sino también para suministrar energía, por ejemplo, a los micrófonos a través de la alimentación Phantom de 48 voltios. Y luego dos conexiones USB C+, que nos permiten conectar directamente a nuestro ordenador y también a un teléfono móvil. De forma que las posibilidades para introducir sonido en esta mesa son bastante amplias. Luego ya en la parte frontal tenemos todo lo que son los controles y botones, ¿no? Para empezar, tenemos ocho perillas que nos permiten controlar lo que sería el micrófono 1, micrófono 2, esa entrada de instrumento, etc. Y también para controlar lo que sería el volumen de los efectos. Pero de eso de los efectos hablamos un poquito más adelante. Luego en la parte inferior tendríamos cuatro controladores más que nos permiten también, pues eso, ¿no? Controlar lo que es el nivel de ganancia de volumen del micrófono 1, micrófono 2, de la entrada de instrumento y también del monitor. Y abajo justo, botones que nos permiten mutear cada una de las señales. Por ejemplo, si queremos cortar esta señal que yo tengo aquí, le doy. Bueno, decía que por mucho que yo hablase, el micrófono no registraba lo que es mi mouse. Ya en la otra parte, la parte de la derecha, tendríamos los nueve botones de efectos, los nueve pads que nos permiten configurar pues hasta nueve efectos diferentes. Por ejemplo, ese era el efecto número uno. El efecto número cinco. Y así con el resto. Estos efectos se cargan de una forma muy sencilla. Igual hubiese estado bien tal vez una aplicación o no sé, algo un poquito más cómodo, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sea un gran drama. Para sustituir estos efectos, lo único que tenemos que hacer es conectar lo que es la mesa a nuestro ordenador con un cable USB tipo C y conectándolo en la señal para efectos que introduce, que lo que hace es convertir la mesa como si fuese una unidad de almacenamiento externo. De este modo se nos carga en nuestro ordenador, vamos a poder acceder al interior de la carpeta y ahí vamos a ver diferentes archivos. En particular vamos a ver nueve archivos que están nombrados de una forma muy sencilla. 0, 0, 0, 0, 1 sería el primer efecto. 0, 0, 0, 2 el segundo efecto. Y así hasta el noveno. Simplemente tenemos que sustituir el efecto que nosotros queramos para el pad número uno y ponerle ese nombre. Listo. Automáticamente, cuando pulsemos en el número uno, ese efecto que hayamos introducido es el que se va a reproducir. Como digo, es muy sencillo de entender. Y ya por último, en la propia mesa, en la parte superior tenemos cuatro botones que nos permiten activar lo que sería la alimentación Phantom, lo que es la reproducción interna, una, bueno, un sistema de reducción de ruido y darle también prioridad a lo que es el micrófono. Y ya, para finalizar del todo, en la parte superior, un botón para activar el reverb. De forma que cuando lo hagamos, vamos a tener diferentes preajustes en función, por ejemplo, de una habitación mucho más brillante o más cálido, etcétera, etcétera. Y listo. Por lo demás, poco que contarte. Lo cierto es que en las pruebas que, bueno, que yo he estado haciendo, ¿no? Sobre todo para ver esa calidad de los preamplificadores y demás. Me parece que ofrece una calidad buena a nivel de sonido. Y también muchas opciones que para quien se esté introduciendo en esto de los vídeos en vivo o de las producciones de audio en vivo, del mundo del podcast, o simplemente quiera grabar, por ejemplo, una sesión de música, etcétera, con una mayor calidad de lo que lo podría hacer directamente, por ejemplo, enchufando un micrófono USB directamente al ordenador, etcétera, es, me parece esta, una propuesta muy interesante y sobre todo con un precio muy atractivo, ¿no? Que te recuerdo que es mucho más económico que, por ejemplo, propuestas del popular fabricante Rhodes. Pero, bueno, es, como digo, un producto que, bueno, ya te toca a ti valorar para ver si eso es lo que estás buscando. Si tienes cualquier duda, como siempre te digo, puedes escribirnos a camaralia arroba camaralia punto com y te resolveremos cualquier cuestión que se te pase por la cabeza y, en definitiva, pues esto es lo que ofrece esta mesa de audio, esta consola de Relacart, que puede ser un buen complemento, ¿no? Y te vas a lanzar a esto del mundo del podcast. Y poco más. Yo, mientras, voy a seguir jugando un poquito más con esta mesa a ver si, bueno, si me animo a hacer más podcast todavía de los que tengo en mente. Un saludo.